Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Seguridad se suicida frente a Plaza Enel Dien. Un hombre se suicidó la mañana de este miércoles próximo a una entidad bancaria en la cercanía de la Plaza Luperón, en Avenida Independencia, kilómetro 12. Según declaraciones de testigos, el fenecido, quien aparentemente era miembro de seguridad de la plaza, tomó la escopeta que utilizaba como instrumento de trabajo y se disparó. Hasta el momento se desconoce su identidad y las razones que lo llevaron a cometer el hecho. La policía investiga el caso. J2 decomisa más de cuatro millones de cigarrillos en SDE. Domingo, miembros de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, J2 del Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio Público del Municipio Santo Domingo Este, decomisaron más de cuatro millones 593 mil 780 unidades de cigarrillos, valorados en unos 23 millones de pesos. El decomiso de 486 cajas fue realizado durante allanamientos simultáneos en varios centros de almacenamiento utilizados por una red de contrabando de cigarrillos. De acuerdo a informaciones obtenidas por la Agencia de Inteligencia, la red opera ingresando mercancías desde la República de Haití por la provincia Independencia, para posteriormente trasladarlas hacia Santo Domingo y otras localidades del país. El primero de los allanamientos fue llevado a cabo en el sector El Almirante, donde fueron allanadas cinco viviendas ocupando en tres de ellas, 286 cajas y 3.600 unidades de cigarrillos marca Capital, 54 cajas de cigarrillos Point y 180 unidades de cigarrillos Gold City, para un total de 3.133.780 unidades. ¡Gracias!